¿Cómo se sigue pronunciando la comunidad internacional respecto de lo que fueron los comicios en Rusia? Muchas gracias Fer. Cambiamos de tema porque lo tenemos del otro lado a Guillermo Moreno, él es amigo de esta casa, lo pueden encontrar de hecho a las 20 horas con el compañero Nicolás Márcico todos los días aquí en Canal Extra y los saludo, le doy los buenos días. ¿Cómo va Guillermo Moreno? Ezequiel Orlando está aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Gracias por el llamado y que tengan buen programa, buenos programas para adelante y buena semana sobre todo. Muchísimas gracias, lo mismo para usted Moreno. Bueno, lo conversé varias veces con usted aquí justamente sobre qué puede pasar a futuro con el Partido Justicialista. Usted dice lo que importa acá es el movimiento, pero de todas formas le pregunto por esto porque, a ver, el Partido Justicialista está buscando también ampliarse, está buscando acceder a nuevos cuadros, a nuevas figuras o quizás algunas que ya han pasado antes por el partido. Le pregunto a usted qué es lo que le parece ahora de lo que puede pasar en esta nueva etapa con el gobierno de Milley, con el Partido Justicialista. Mire, el Partido Justicialista va a reordenar su conducción porque, bueno, todos sabemos que el presidente era Alberto Fernández, van a hacer un congreso, según me han informado, van a intentar hacer una comisión de acción política. Y luego, desde ahí, entiendo yo que lo correcto es que hagamos una confederación los distintos partidos de base doctrinaria, el Partido Justicialista, Principios y Valores, el Partido de Pichetto, el Partido de Rodríguez Sá, el de Moyano, en fin, todos los partidos que tienen una base, que se consideran peronistas, se pueden juntar en una confederación. Que sea la herramienta electoral de qué? Del movimiento peronista. Que lo que hay que organizar es el movimiento peronista. Y ahí nos vamos a encontrar todos. En el movimiento peronista nos vamos a encontrar. Va a ser muy difícil que los que hoy han hecho el esfuerzo de tener su partido no se incorporen o pretenden incorporarse al Partido Justicialista y no se van a incorporar a la confederación. Es muy difícil pensar que el Partido Justicialista, que viene de actitudes, de que hago esto porque me parece y si no te gusta, te jodés, se puede hacer, estamos las razas. No, va a ser muy difícil, para no decir imposible. Entonces, nos encontramos en el movimiento peronista y hay que organizarlo con sus siete ramas, con su plan de gobierno y por el otro lado, haremos una confederación. Así que el Partido Justicialista, creo, como estructura de organización, va a responder a la confederación. Me parece que eso es lo que vamos a hacer. Bien. ¿Y qué es lo que piensa, qué es lo que esperaría el peronismo de esta confederación? Que de ahí surja un movimiento que pueda llegar a plantearse como principal oposición al gobierno de Millet y que pueda surgir de ahí una nueva figura presidenciable para Argentina, por ejemplo. Bueno, la idea es que el próximo gobierno sea peronista. El movimiento del péndulo indicaría que después de una globalización extrema como la de Millet, que está fracasando, obviamente, que no va a ningún lado, vuelva un gobierno adecuado a lo que está aconteciendo en el mundo. En el mundo está volviendo el nacionalismo. Recién estabas hablando del triunfo de Putin. Va a ganar también Trump en Estados Unidos. El pensamiento del Papa como líder espiritual de la humanidad también va desde la dirección que los pueblos son los sujetos de la historia. Me parece que el nacionalismo es el que vuelve y en la Argentina el nacionalismo lo expresa el peronismo, ese nacionalismo de brazos abiertos. Así que me parece que hay que esperar un próximo gobierno peronista, no hay duda. Que tiene que ser doctrinario y que tiene que ser un gran gobierno, no la porquería que se fue. No el de Alberto Fernández. No pareció el de Alberto Fernández. Pero bueno, claro, que todos sabemos que no fue peronista, pero bueno, finalmente el sallo se lo tiene que cargar el peronismo, de las decisiones tomadas por la socialdemócrata. A todo esto también está invitado Miguel Ángel Pichetto, entiendo que también Urtubey, Martín Charllora. ¿Cómo lo ve al gobernador de Córdoba con este pacto de mayo que convocó el presidente siendo anfitrión justamente en su provincia para los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad también? No, creo que eso es larguísimo plazo. Eso en mayo... Son dos meses después. Es claro, no, es larguísimo plazo a partir de... Y ahora yo creo que el gobierno está en una situación que va transitando hacia algo que se le hace muy complicado. No está... La situación económica es muy delicada, muy delicada. La situación política acompaña lo que está aconteciendo en la economía. ¿Y qué está pasando? No, no, no le han encontrado la vuelta y esto es irreversible. ¿Qué está pasando con la economía? Que tienen... Disculpe, Moreno, que lo interrumpa. Usted fue secretario de Comercio, justamente por eso me interesa su enfoque sobre las políticas económicas que está realizando Millet y Caputo ahora. Y mire, ellos recibieron una herencia espantosa, pero la han agravado. La situación macroeconómica está mucho peor. No es cierto que tienen superávit fiscal, eso es un invento de Caputo, cualquier economista profesional le está diciendo, Caputo, contá bien lo que está pasando. Dejate de embromar. ¿Cómo vas a decir que tenés superávit fiscal? Porque no pagás. Claro. No pagás las deudas y pensás que eso es ridículo esto. Se van acumulando las deudas, pero dicen, mirá la plata que tengo en la caja. Es lo mismo que vos tengas plata en el bolsillo porque no pagás la lula, la despensa, el gas, la cuota de los chicos. Ni la comida. Ni la escuela. Bueno, no pagás nada y decís, mirá la plata que tengo. Eso es ridículo. Bueno, eso no es superávit, esto es un absurdo. El balance del Banco Central lo han deteriorado, lo han enudado en dólares. El presidente dice cualquier cosa. Se han metido con los jubilados, los pensionados, los trabajadores. Hay un montón de trabajadores que son pobres. Bueno, y el nivel de actividad es espantoso, ya lo están viendo. Bueno, me parece que esto no tiene solución y por eso 60 días me parece que es mucho para seguir en esta situación. ¿Cómo ve el tema este, la crítica, la queja que hace Miley y Caputo también se suma a que el INDEC no mida el 2x1 de las ofertas de los supermercados o de estas farmacias que te ponen el segundo producto en 80%? Eso nunca lo midió el INDEC, tengo entendido. Y existe desde años. No, no, no. Añares. Pero en mi época todo el tiempo había estas promociones. De ahí se le ocurrió decir tamaña de estupidez. Porque aparte la presencia que tienen, si bien es relevante, no es la única. También se mide la inflación en los almacenes, en los supermercados de barrio. Los comercios cercanías no tienen estos descuentos. No existen. Claro, por eso no. No está por ahí el tema. Aparte eso tiene que ver con el impacto de la logística, las promociones que hacen las fábricas con los supermercados, pero porque le mandan la cantidad y concentran mandándole un equipo. Entonces, bueno, el precio es así, la cantidad es así y vos lo tenés que vender. No, pero eso no es una decisión de los supermercados, de los hipermercados. Esos son los acuerdos que hacen con los fabricantes. No, no, me parece una tontería no entender lo que está pasando. Pero bueno, usted piensa que mi ley va a hacer las compras o las hacía en algún momento. Usted piensa que el caputo todas las semanas va a estar por eso. No lo veo haciendo las compras. No, son muchachos, están totalmente desquiciados. Están totalmente desquiciados. ¿Y cómo ve la inflación de marzo? Porque justamente se liberó la importación de alimentos. Estaba conversando con varios supermercadistas de grandes cadenas y también productores de alimentos muy importantes de Argentina, que me planteaban cierto escepticismo de que vayan a bajar los precios a raíz de esta medida. Más que nada, me decían algunos, van a manejar ahora la importación los mismos productores de alimentos. Entonces van a tener que competir con sus propios productos. ¿Cómo lo ve usted eso? Pero si la Argentina tiene que importar alimentos, me parece que violenta el sentido. La verdad que es una estupidez. O sea, no tenés dólares y querés importar alimentos, me parece que es la decisión más ridícula que hemos escuchado en los últimos años. O sea, no estás importando autos, no estás importando electrónica, estás importando comida. Y piensan que eso es una salida para... Para castigar a los... Para la economía argentina. A los que suben los precios acá, lo plantean. Pero directamente pensarlo ya es una estupidez. Pensarlo ya es una estupidez. Incluso más imbéciles todavía los periodistas que lo defienden. Que no saben dónde tienen la nariz, pero lo defienden, bueno. ¿Y qué va a pasar con...? Debe ser que le pagan a los periodistas para que digan tremenda estupidez. En vez de pagar publicidad al gobierno, le pagan a los periodistas. Espero que no esté pasando eso. Pero bueno, uno a veces tiene esas sospechas, ¿no? Viste, ayer me mostraron un programa, un editorial de Jonathan Biales. Sí. Pero ese chico que no sabe hacer una O con un vaso, que no tiene idea de nada, se pone a defender en la Argentina la importación de alimentos. ¿Cuál es la autoridad que podría tener Jonathan Biales para decir, ay, qué bien que está a importar alimentos? Pero bueno, la única autoridad que puede tener es que haya algún incentivo. Si no, no tiene ningún sentido. ¿Y qué puede pasar? Que un chico como Jonathan Biales, que qué puede saber Jonathan Biales, cómo hay que hacer la política económica. Pero a él se le ocurre que tiene que salir a defender. Bueno, obviamente, que me parece que la única posibilidad es que esté estimulado por algún lugar, que ya se sabe eso, los sobres para los periodistas, ¿no? Me parece que esas imbecilidades que hacen de ser siempre oficialistas o para el que le ponga el sobre. Bueno, él estaba en un canal donde era típico, que era donde Emilei hablaba de periodistas censurados, él estaba en la nación más. Bueno, ahora seguramente está yendo con esas mismas mañas a otros canales. Pero bueno, porque la verdad, y ayer me lo mostraron, la tontería que estaba diciendo. Pero más allá, más allá... Y cómo se supone, porque piensa él que sabe esas estupideces, ¿no? Más allá de esta particularidad de Biales, yo soy economista y lo hemos conversado también aquí en piso, pero para cerrar la nota, ¿qué piensa usted, Moreno, va a implicarle a la gente, a la gente que nos está viendo del otro lado esta importación de alimentos, ¿le va a bajar el precio como plantea el gobierno? Usted dice no. Pero vos imaginate que hasta esto, lo único que podés importar rápido es algo de alguna fruta o alguna verdura pesada de los países hermanos. El resto tenés que pensarlo, cargar los barcos, traerlo, el sistema de distribución. No perecedero tiene que ser también, ¿no? Sí, por eso. Lo único que podés tener rápido son los de los países fronterizos, algún camión. Pero el resto... Pero aparte, si vos sos Carrefour o sos Coto, ¿qué le vas a dejar de comprar a Molino? No. Que ese que produce cuatro de cada diez paquetes de fideos, ¿no? Pero es ridículo. Es ridículo. Es no entender cómo viene la cosa. Bien. Esto de parte del gobierno. Pero imaginate Jonathan Biale defendiendo esa política. Bueno, no hay ninguna otra explicación que un sobre para Jonathan Biale. Vos sos economista y te das cuenta que no tienes ni pie ni cabeza. Ahora, vos tenés formación para decir, bueno, mire, esto la verdad que me parece... De plantear tus dudas sobre esta política ahora. De ninguna manera saldrías a defenderle y decir que es extraordinario, ¿no? Y no. Los propios empresarios del sector me dicen que no. A Jonathan Biale se le ocurre que sí. ¿Cuál es la explicación más que un sobre que le hayan dado a Jonathan Biale para que él salga a comprometer su prédica como periodista para defender esta política? Bueno, no hay ninguna explicación. No está formado, no sabe, no estudió. Debe haber terminado con todo respeto, pero no creo que tenga formación en economía. Debe haber terminado la escuela secundaria y el padre le pasó su clientela para decirlo de alguna manera, su apellido. Bueno, y ahora lo está deteriorando con estas pavadas que dice. Por eso digo, salvo Jonathan Biale, ¿quién más puede decir algo sobre esta política? Caputo y Millet. Bueno, la verdad que esto está... Pensar que con esto vas a resolver la situación, ya pensarlo nada más, es una tontería. Moreno, le agradezco muchísimo este tiempo que compartió con nosotros y también las definiciones que nos dejó aquí en Arrancamos. Un abrazo grande. Que tengas mucho éxito, me alegra, me alegra que inicies una nueva etapa y que te vaya bien. Muchísimas gracias. Seguramente el éxito te va a acompañar. Un abrazo grande y gracias por la llamada. Un abrazo grande. Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio y dirigente peronista, el 22 de marzo va a ser el Congreso que va a ser justamente el partido justicialista. Siempre tan generoso Moreno, un genio que pueden ver aquí a las 20 horas con Nicolás Márcico.